Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Ay, madre mía, lo que estamos pasando aquí en Andalucía cuando cerras mía. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy de nuevo en un nuevo vídeo Linuxero. Ya sabéis que a pesar de ser multisistema, porque lo soy, pero me encanta, me apasiona Linux. Y dentro de Linux, pues Eugenio Linux, hay una distro que siempre volvemos a la gente que empezamos en esto hace ya bastante tiempo. Se trata de Debian. Yo ya sabéis que tengo cuatro equipos. Me puedo permitir el lujo de tener distintas distribuciones en cada equipo. Y entonces, pues, ya como conté en el otro vídeo, he puesto Debian en uno de los equipos, he quitado Ubuntu. Y bueno, aquí estoy en Debian Buster, Debian 10.4.0. Y os quería comentar tres cosillas sobre lo que hago yo. Lo que hago yo en Debian Buster, en Debian Rama Estable. Que no quiere decir que tú lo tengas que hacer, pero bueno, si te interesa, pues ya te lo comento. Aunque en realidad sería cuatro, lo que pasa es que me he dejado la cuarta. Me he dejado la cuarta atrás, pero bueno. Vamos a comenzar a ver si consigo de una vez no hacer los vídeos largos. Y bueno. Y que no pase yo aquí muchísimo, ¿verdad? Así que venga. Vamos, ¿no? Aquí, primera cosa. ¿Qué hago en Debian Buster? Yo instalo Debian cuando a la hora de instalar Debian con el instalador propio de Debian, ¿se entiende? Gracias a Dios que nos dan a contar. De fedora. Bueno, lo primero que cuando instalo Debian le pongo la contraseña de usuario y la de superusuario. Cuando se instala Debian, si has hecho estas dos cosas, no te pone, no te pone, no agrega tu usuario por defecto a sudo. Así que vamos a ver cómo agregar nuestro usuario a sudo, ¿no? Porque mayormente solemos usar sudo, ¿no? En el día a día para no tener que lugearnos o logearnos como root, como superusuario root, ¿no? Bueno, aquí tengo una entrada en mi viejo blog de Linux, el cual me dio mucha alegría. Algún que otro también tropiezo, pero bueno, me dio más alegría. Y la entrada del año 2010, de noviembre, fijaros si tiene ya casi 10 años, pero todavía es válida. Ahora, ¿cómo agregar nuestro usuario a sudo en Debian Squeeze? Yo ya usaba Debian Squeeze ya tiempo. Bueno, lo primero es instalar sudo, que lo podemos hacer evidentemente desde la terminal, en esta misma que tenemos aquí. Yo ya lo tengo instalado. Creo que la instalación de Debian 10.4.0 va a estar, viene por defecto, pero bueno, por si no lo tenéis. Sudo apt install sudo. Yo ya lo tengo instalado, pero bueno, me va a decir que lo tengo. Por cierto, todos los enlaces de lo que voy a explicar los dejaré abajo en la cajita de descripción. Mirad la cajita de descripción, lo dejaré abajo. Por ahí el otro día me comentó alguien en los comentarios de YouTube que a veces suelo documentar poco mis vídeos. Como un amigo, por ejemplo, Posca Linos, que lo documenta todo muy bien, deja enlaces, etc. Y ahí le doy la razón. En comentarios con críticas constructivas son siempre bien recibidas. Así que le doy las gracias al usuario que lo comentó, que no lo recuerdo. Pero bueno, que sí es cierto, que ya a veces peco de que no dejo apenas información en la descripción, ya sea del vídeo, de los Posca o del propio losamorahogui.com. Me lo anoto. Gracias por la sugerencia. Bueno, sudo apt install sudo. Yo ya lo tengo. Así que no tengo que hacer nada en ese sentido. Seguramente escucharéis algún coche, moto, la batidora que están en la cocina. Lo siento. Son cosas que yo no puedo prever. Bueno, y una vez que tenemos instalado sudo, pues tenemos que editar el archivo sudoers, que se encuentra en etc. sudoers. Yo aquí lo hacía con Gedit. Os aconsejo otro editor de texto que se llama Geani, que para estas cosas mejor y no da los típicos mensajes de peligro cuando lo abres como sudo, ¿no? Con permisos de administración. Si no lo tenéis instalado, os recomiendo instalarlo. Si usáis Plasma, no sé qué, pues podéis usar Nano, porque creo que KT o Kagurite, a ver si me salen, no sé, abren como root. Bueno, sudo apt install geani, ¿ok? Yo ya lo tengo instalado. Aquí me he equivocado. Geani. Esto también lo dejaré en la caja de descripción, ¿ok? Es un editor que también se usa mucho para un tema de los desarrolladores, para bramar y todo eso. Geani lo tengo ya instalado en su versión más reciente, como veis, pero bueno, lo he hecho para que lo veáis. Y ahora vamos a cambiar el GDIT. Pero miento, me estoy equivocando. Perdón, 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 perdón. Rebobinamos. Como no tenemos sudo, no puedo usar sudo. Fijaros lo que me acaba de venir a la cabeza. Estoy tonto. Estoy agilipollado. Bueno, empezamos al comienzo del tutorial. Primero, antes de nada, debemos, si no tenemos sudo, logearnos como root, como superusuario root, ¿ok? Entonces vamos a... Lo que he contado hasta ahora no ha valido, ¿eh? Olvidadlo. No lo voy a borrar, no voy a repetir el vídeo porque me estoy asando. Si no, cortaría y repetiría el vídeo. Pero como no me estoy asando, no lo voy a repetir. Venga. Primero, antes de nada, si no tenemos sudo instalado... Claro, es que yo ya sí tenía en Buster sudo instalado. Claro, ahí está. Entonces podría valer lo que he contado, ¿no? Podría valer... Bueno, partamos de la base de que no tenemos sudo instalado. Bueno, entonces nos lo logeamos como root, su-guión, ¿ok? Es para logearnos en general como root, su. También sirve con su solo. Superusuario, yo lo hago con su-guión. Nos piden nuestra contraseña de administrador. Si hemos... Y la instalación de Debian hemos usado... Hemos rellenado la contraseña de administrador, no la de usuario. Esta es la de administrador. Esta es la de usuario, la de administrador, ¿ok? Pues esta sería la de administrador, la de root, ¿ok? Taca, 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 taca. Todas mis contraseñas son siempre iguales, taca, taca. Y ahora notaréis que ya pone una almohadilla que se diferencia con la S del dólar o lo que sea eso que es la normal. Y además que pone root arroba de Debian, ¿no? ¿Ok? Muy bueno. Lo primero, si no tenemos sudo... Porque yo antes dije, si no tenemos sudo, vamos a instalar sudo. Sudo pd install sudo. ¡Qué tontería! ¿Cómo vamos a instalar sudo si no tenemos sudo usando sudo? Se me va, se me va la cabeza. Lo siento, me estáis perdiendo. Me estáis perdiendo. Yo me calculo tras cuatro años de funcionamiento normal en mi cabeza. Luego ya iré para abajo, cuesta abajo. Bueno, nos hemos logueado como root. Ahora, apt install sudo. Pero ya os digo, yo ya lo tengo instalado, evidentemente, pues ya lo tengo instalado. Pero ya os digo que en Debian Buster viene sudo ya instalado. Entonces, por ahí me voy a salvar. Me voy a salvar por ahí. Bueno, ya hemos instalado sudo en caso de que no lo tuviéramos. Y ahora instalamos el editor que yo os he recomendado antes que GDIT. ¿No? apt install geani. apt install geani. ¿Ok? Yo ya lo tengo instalado. Me voy a decir que lo tengo en su última versión. Este es un mensaje, un paquete que no me hace falta que lo quite luego con autorremove, autoclean. Todo eso ya lo quitaré luego. Bueno, hemos instalado sudo estando logeados como root. Hemos instalado geani en el editor de texto. Y ahora, pues, lo que vamos a hacer es entrar al archivo correspondiente. Aquí lo explico, ¿eh? Dejaré este enlace abajo en la descripción, como he dicho. Tenemos que entrar a etc. sudoers. Y bueno, aquí, aquí veis, lo explico debajo de donde pone esta línea. User privilege, especificación, root, al, igual, al, al. Tenemos que pagar nuestro usuario. En mi caso sería yo, ¿no? Ok, pues bueno, vamos a hacerlo. Yo ya lo tengo. Yo ya lo tengo. Hay un perro abajo en mi ventana. Bonito. Pongo geani para abrirlo como root. Geani. Siempre estos archivos son peligrosos tocarlos como administradores. Sobre todo esto de los sudores. Todo esto, mucho cuidado. Cuidadín, cobarde. Te da cuen. Mucho cuidado, ¿eh? Pegamos, ¿no? Geani, espacio, etc, barra, etc, barra sudor. Le doy a intro. Me dice que no se abre con geani. No puede. Pues, nada. Llego haciendo un pozo. Pues entonces, vamos a probar con gedit. Madre mía. Vamos a probar con gedit. Con gedit tampoco. Es decir, que ha cambiado de 2010 ahora. Ha cambiado de 2010 ahora las políticas de seguridad. No, no problema. No vamos. Es que, que, que desastre tutorial. No problema. Bueno, pero ya tenéis geani instalado que sí os recomiendo. Pero luego geani sí se abre con sudo. Porque yo hace unos minutos antes de empezar a grabar lo he estado trepicheando con sudo. Luego sí. Además luego os lo mostraré. Bueno, con nano. Nano, ojo, cuidado. Con nano. Nano, que es editor de texto en consola. Ok. Nano, espacio, barra. Bueno, lo voy a pegar ya que lo tengo aquí en el puntero. Nano, espacio, barra, etc, barra, sudor. Ya veis que ahora en Bastard no nos permite como root o con ningún editor gráfico. Ok. Aquí estamos. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Yo ya le puse la línea. Vamos con la flecha de dirección hacia abajo. Y debajo, debajo de root no hay nada. Debajo de root, como es como yo he puesto en el blog, yo hay que agregar tu usuario y luego lo otro igual. Al, igual, al, 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 con los paréntesis y todo, ¿no? Entonces, nos vamos con la flecha de dirección y vamos escribiendo. Por ejemplo, tenemos que escribir eso, ¿ok? Eso que pone aquí exactamente. Ponemos tu usuario, espacio. Esto lo dejamos alineado con la línea de arriba con la que pone root. Ojo, cuidado aquí tocar, cobarde, te da cuen. Ojo, cuidado aquí. Y vamos, yo, yo, espacio, 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 al, igual, paréntesis, al, dos puntos, al, cierro paréntesis, espacio, al. Lo dejamos en mayúsculas tal y como pone la línea de arriba. Simplemente cambiamos root por nuestro usuario, yo, yo. Luego guardamos cambios. Cuando tengamos todo esto, guardamos cambios. Sería control, la tecla control más la letra O, no el número cero. Control más la tecla O. Ok. Control más O. Aquí abajo nos pregunta nombre del fichero, escribir, etc. Confirmamos con la tecla Enter. Y ya está. Ya hemos confirmado el cambio. La línea que le hemos agregado ya está escrita y guardada. Ahora vamos a salir con control X. Ok. Control X. Salimos. Y bueno, pues ya inmediatamente tendríamos sudo agregado nuestra Debian. A nuestro usuario. A nuestro usuario en Debian. No podemos salir de root. Vamos a salirnos. Que hay mucho peligro por aquí. Y nos quedamos como simples usuarios ya que tenemos sudo a nuestra disposición en nuestro usuario. Ok. Ay, que malamente. ¿Cuánto llevo? 12 minutos para explicar el primer paso. Malo. Permitidme que beba agua. Habéis visto. Esto es lo que me diferencia de otra gente que hace vídeos de Linux. Esta torpeza mía. Esta torpeza espontánea, aparte de la pelona, que yo supongo que habrá más linuxeros que hagan tutoriales que estén pelones, ¿no? Pero bueno, yo voy. Aquí te pillo, aquí te grabo. Y voy haciendo todo in situ. No me he preparado nada. Simplemente me he preparado, como os lo voy a enseñar mis secretos, os lo voy a enseñar mis secretos. Sudo, Backport y Kernel. Esto es lo que me he preparado. Este es mi guión. Punto uno, sudo. Punto dos, Kernel, tachado, Backport. Y punto tres, Kernel. Este es todo mi guión. Este es todo mi guión para este vídeo tutorial. El mismo que uso para cosas de modernos. El mismo que uso para Samora Jogi. Ay, madre mía. Ay, que me muero. Bueno, vamos a seguir en el tutorial. Y luego la gente profesional, a la cual yo aplaudo, ojo, ¿eh? Edita, pones Zoom, pone no sé qué. Yo, tal como sale Simple Skin Recorder, digo, como decía el Aveneno, digo, para arriba, para YouTube. Yo soy un youtuber rural. Bueno, no obstante, dejaré este enlace de mi viejo blog de Linus. Que en gloria esté. No lo he querido borrar. He estado tentado muchas veces de borrar este blog. Pero no lo he querido borrar porque hay cuatro cositas que todavía me sirven. Aquí tenéis la noticia que viene en el 2015 que me iba a Samora Jogi, ¿no? Así que con todo contenido nuevo ir allí. Eso fue en septiembre de 2015. Fijaros, ya prácticamente cinco años. Bueno. Siguiente. ¿Cómo agregar los repositorios Backports de Debian? Debian Bastard. Os lo recomiendo. Hay algunos paquetitos más actualizados. Y sobre todo el kernel al que voy a poner. Pues simplemente entramos a YouTube. Si no sabéis dónde están los Debian Backports, dejaré el enlace también abajo. Ponéis Debian Back. Aunque Backport signifique puerta trasera, no quiere decir que te vayan a meter nada malo. Ni que te vayan a introducir nada por el ano. Ojo, cuidado por la puerta trasera. No tengáis miedo. Debian Backport, el primer resultado. Y aquí sale el segundo, mi compañero, Heclan. Ojo. Que voy a entrar aquí. Bueno, aquí entráis. Aquí entráis. Y bueno. A los Debian Backports. Y aquí simplemente las instrucciones, ¿no? Pero yo lo tengo en esta pestaña. Pero voy a entrar aquí porque he visto a los resultados de Google. Porque he visto a mi compañero de Geekland. Porque luego me va a hacer falta el Geekland. Así que voy a dejarlo en una pestaña. Nada más que lo he visto en Google. Si no, se me pierde. Yo uso Google, lo siento. Para estas cosas, para hacer búsquedas. Bueno. Una vez que estamos en Debian Backport. Dejaré el enlace en la caja de descripción. Pues nos vamos a la opción instrucciones. En la cual yo ya estoy. Como veis. Y bueno. Aquí nos dice que los repositorios Backport de Debian. Son de repositorios oficiales. Ojo. Cuidado. Pues lo que combinan es una especie de paquetería. ¿Cuándo será mía? De la rama testing. Con rama... Un estable, se puede decir. Pero que ya están preparados prácticamente para usarlos en la rama estable. Y que no deben de dar ningún tipo de problema. Es decir. Paquete recompilado. De la rama testing. Y de un estable. Y... Por ejemplo. Seguridad y todo esto. Pues para que se puedan... Usar la rama estable. En este caso en Bastard. No hay ningún tipo de problema. Debian es Debian. A ti te encontraré en la calle. Yo por Debian mato. Como diría Belén Esteban. Así que venga. Aquí están las instrucciones. Agregamos a nuestro source Lean Debian. Los backpore. Bueno. Ya que... Vamos a aprovechar de que antes... De que antes... Hemos instalado Geany. Para ahora sí usarlo. Así que vamos a agregar la línea. La línea de los repositorios backpore a nuestro Debian. Va a estar estable. Vamos a la terminal. Sudo. Geany. Con sudo sí abre Geany. Como root directamente no. Con sudo sí. Ojo, cuidado. Sudo Geany barra etc. Como no mira el teclado. No veo escribir. Y me estorba la bola esta. Sudo Geany etc. ¿Apt? Nada más que me lo sé de memoria. Apt. Sourfes. Sourfes. LIS. Toda esta información la dejaré abajo en la caja de descripción. Le damos a intro. Y ya tenemos aquí al... A nuestro archivo con los repositorios. Estos. Olvidarlos. Que estos son los que pone durante la instalación. Yo los tengo comentados. Los que tienen una almohadilla delante. Significa que están capados. Que están deshabilitados. Que es una opción que el sistema no va a tener en cuenta. Cuando quieras que el sistema no lea una línea concreta. Se le pone una almohadilla. Dos o tres o cuatro. Yo le he puesto aquí tres. Delante. Quiere decir que el sistema ignora. Que bien pronuncio. Ignora esa línea. Bueno. Entonces aquí veis que yo ya he puesto los Debian. La línea ¿no? Debian Backport. Debian Backport. A diferencia de lo que pone aquí. Como veis. La línea que la he copiado. Ahí está. Ahí está la puerta de Alcalá. Esta línea la he copiado. Pero detrás de main. Le he puesto contrib non free. Contrib non free. Creo que hay algún paquete suelto por ahí. Por contrib y non free dentro de main. Pero vosotros si no queréis. Simplemente copiar lo que pone en la propia página. De Debian Backport. Hasta main. Esto se lo he agregado yo por mi cuenta. Lo de contrib non free. Se lo he agregado yo por mi cuenta. ¿Ok? Yo le he puesto aquí debajo de los repos normales. Y encima del repos de MX Linux. Que luego os comentaré. Bueno. Una vez que ya hemos agregado repositor oficial. Con mayúscula. Oficial de Debian Backport. Aquí es más sencillo que Nano. Simplemente tenemos que. A ver un momentito. Voy a cerrar la otra pestaña. Tenemos que guardar. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo guardar? Ah, porque no he hecho ningún cambio. La verdad. ¿Cómo voy a guardar si no he hecho ningún cambio? Pues bueno. Pues simplemente. No sé. Vamos a. Es decir. Copiar. Hacer como que los pongo. Voy a borrarlos. Pero ahora hago como que los pongo. Como si los hubiera puesto. ¿Ok? Para que sí me salga la opción de guardar. Ahí está. Y ahora sí veis que la flechita aquí pone guardar el archivo actual. ¿Ok? Es decir. Lo he quitado y lo he puesto nuevamente para que me salga guardar. Le damos a guardar. Y ya está. Guardar. Y aquí si queremos ya la pestaña esta. Quitarla. Pues la podemos quitar porque ya hemos guardado. Y una vez que ya hemos guardado. El repositorio de Backspot. Es decir. Aunque tengamos el repositorio de Backspot en nuestra Debian. No lo va a tomar en cuenta a la hora de instalar algo. O a la hora de actualizar. Es un repositorio que tú le tienes que indicar manualmente que quieres algo de ahí. Es como cuando llegas a la tienda, al kiosco. Y le dices. Quiero unas gominolas. Aquellas. Aquellas. No las que. Aquellas. No la bolsa de pipa. Con sal. Pues bueno. Entonces. Funciona de la siguiente manera. Tú puedes seguir actualizando su WTU grade. Que el sistema no va a tener en cuenta al Backpots. Tú puedes instalar un paquete que el sistema no va a tener en cuenta si hay una versión superior de ese paquete en Backpots. Se lo tienes que indicar tú. 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 Y solamente tú. Y tú. Se lo tienes que indicar tú de manera específica. Manual, ¿no? ¿Cómo así? Con apt. T. apt-head o apt. apt-head. apt-head. guión espacio T. Buster Backpots install. Y el nombre del paquete. Ejemplo. Vamos a suponer que hay un paquete en Backpots que se llame melón. Pues entonces tú tienes que decirle apt-head guión o apt. apt-head espacio T espacio Buster guión Backpots install melón. Si no, no te va a instalar. Si no pones la línea de guión T Buster Backpots install melón. Si pones apt-install melón, si lo demás no te lo va a instalar. O con aptitude. Aquí también se puede hacer aptitude. En vez de apt-head o apt-head. O apt-head simplemente. Yo uso apt, que es la evolución de apt-head. Pero hay mucha gente que sigue usando aptitude, que sigue siendo bastante bueno. Y hay mucha gente que sigue usando apt-get. Cada uno que use lo que quiera. E inclusive se puede actualizar todo el sistema desde Backpots. Ojo, cuidado. Creo que es, pero yo no lo recomiendo. Yo recomiendo solamente tomar paquetes específicos que nos hagan falta. Actualizar todo el sistema desde Backpots. Yo lo he hecho alguna vez. Pero no, no lo recomiendo. Creo que es apt-t-yout-date. Sí, usando Buster Backpots. Buster Backpots. U-day y U-gray. Algo parecido. No lo recuerdo exactamente, pero se puede. Pero no lo recomiendo. Pues bueno, ya sabéis la mecánica. Que aunque tengamos el repositorio de Debian Backpots. En nuestro sistema, nuestro sources.list. Si no le indicamos manualmente, específicamente, que queremos un paquete de ahí, con esto no lo va a instalar. Y a la hora de actualizar este repositorio no lo va a tomar en cuenta. Yo he instalado un paquete de Backpots y lo he hecho manualmente. Y ahora viene el siguiente punto de mi guión. El kernel. El kernel lo he instalado de Backpots. Entonces, ¿cómo haces para instalar desde Backpots un paquete? Pues puedo hacer apt-t-buster-backpots.instal-linus-imagen-4... O puedo hacerlo desde Synaptic. ¿Qué es lo que he hecho yo desde Synaptic? Si veis aquí, en el NeoFitch, yo no estoy usando ahora mismo el kernel 4.19, que es el que viene por defecto en Debian. En Debian va a estar 4.19.0. Si no, estoy usando el 5.6.0. Me gusta tener un par de kernel, por si uno falla, tener otro. Y tener uno más actualizado, por si a lo mejor, no sé, una tarjeta Wi-Fi no va en un kernel más antiguo, si va en uno más moderno. O la aceleración gráfica va mejor en uno más moderno, etc. Pero puedo usar de manera indistinta uno u otro. Según me dé, arranco con uno o arranco con otro. Y eso, ¿cómo lo elijo? En el inicio, en el grupo, si le digo iniciar uno u iniciar otro. Aquí veis, tengo el 5.6.0. Y esto que pone BPO, significa que es un kernel que viene de los backpots. ¿Ok? De los backpots. Entonces, ¿cómo he hecho yo para instalar este kernel 5.6.0 de los backpots y no tener el 5.19 que viene por defecto? Pues simplemente, si no tenemos Synaptic, lo instalamos. Ya que tenemos sudo. Sudo yo ya lo tengo instalado. apt install synaptic. El famoso gestor de paquete Synaptic. Además también recomiendo Gdebi. Ok, Synaptic Gdebi. Yo tengo ambos. Simplemente vamos a ver cómo se hace. Pero yo ya lo tengo ambos. ¿Ok? Luego, una vez que hayamos instalado Synaptic, muy importante, te da cuenco, barde, pues nos vamos a la web de Geekland. ¿Por qué nos vamos a la web de Geekland? Porque vamos a completar Synaptic. Le vamos a activar la búsqueda rápida, que no la trae. En el blog de Geekland también dejaré el enlace final. Aquí en la opción buscar, ponemos Synaptic. No es la primera vez que enseño el blog de este muchacho en YouTube. Se lo enseño a más, a ver si me das algo. Así me das algo, Joan. Bueno, activar el filtro rápido de búsqueda en el gestor de paquetes Synaptic. Yo siempre tomo este muchacho como referencia. Hay otra gente que le ha copiado el post y no lo he dejado. No lo he dejado ninguna diciendo que es de ahí, pero es suyo. Pues entonces aquí tenemos, tenemos que instalar este paquete. Este paquete, ¿ok? Pues este paquete es el que se encarga de ofrecernos el filtro de búsqueda rápida. Pues hacemos así, copiamos del amigo Joan. Sudo apt-install. Apt, apt-head, aptitude, lo que queráis. Yo ya lo tengo instalado. Simplemente vamos a pegar. Taca, 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 taca. Y ahora vamos a reconstruir el índice de paquetes de nuestra distribución ejecutando el siguiente comando de la terminal. Tenemos que sudo update, copiamos y pegamos. También dejaré el enlace del amigo aquí. Sudo update apt-sapian-index. Yo ya lo tengo, no lo voy a hacer porque se va un ratillo. Y no quiero agarrar mucho más al vídeo de lo que ya de por sí. Y bueno, tenéis que ejecutar eso, ¿ok? Eso es para reconstruir el índice de paquetes pipipi, que pita, que no me. Reconstruir el índice de paquetes. Aquí lo explica muy bien este muchacho, que se explica muy bien. Y bueno, dejaré también este enlace ahí. Ya que tenemos, ya que tenemos Sinacte instalado, que es una GUI, una interfaz gráfica de apt-head, de apt-head, normalmente de apt-head, apt-head, aptitude. Pero bueno, ya que tenemos, ya que tenemos Sinacte instalado, que es una interfaz gráfica para manejar apt-head, lo podemos abrir. Ojo, cuidado, que aquí vamos a abrirlo. Y Sinacte funciona con la contraseña de administrador, de RUDO, la que rellenamos en la instalación de nuestra Debian Bastard. No con la de usuario, con la de... Me veo así, ¿no? Parezco un controlador de aviones. Tiro, vaya, tiro para acá. Bueno, con la contraseña de... Se me ha olvidado. Estoy a la cabeza fatal. Con la contraseña de RUDO, eso. Con la contraseña de RUDO. Vamos a ponerla. Taca, taca. Taca, taca. Ok. Y me autentifico o atentico o atentico, o como se diga. Y bueno, aquí veis, esto es el filtro de búsqueda rápida. Lo que hemos hecho antes en la web de Geekland. Ok. Pues bueno, aquí, si ponemos, por ejemplo, FFMPG, nos sale una lista con todos los paquetes relacionados. Es decir, la búsqueda rápida, que es lo que nosotros queríamos. Pues bueno, ya que tenemos Synaptic preparado para hacer búsquedas, para instalar paquetes de manera manual, paquetes que no tienen icono, como una tienda de software convencional, paquetes, librería, bibliotecas, etc. Vamos a buscar el kernel. Si nos fijamos antes, el kernel más actualizado que hay, los backpores. Ahora mismo, ¿no? Que sería el 4, lo vimos aquí antes. Yo ya lo he buscado antes. Os podéis fiar de mí tranquilamente. Este es el 560-0 BPO.2AMD64. En el caso que está en 64 bits. Pues vamos a poner 560 en Synaptic. Ponemos Linux Images. Linux-Images. Tiras un poquillo para la derecha, aunque me tape yo el careto. Ok. Linux-Images-5.6.0 Y ya nos saldría aquí la lista de kernel que coincide con esta búsqueda que yo estoy haciendo. Ok. Aquí si veis, tengo más. Como tengo también los repositorios de MX, que luego os los enseñaré. Tengo también 560 de MX, pero voy a optar por los oficiales de Debian, por los backpores, porque están firmados. Son kernels que están firmados por ellos. Entonces te da esa seguridad. Si os fijáis en los de MX, que se ve aquí MXD191.1. Aquí en última versión. Linux-Images-5601-RT. Bueno, este es el R-Altime, ¿no? Vamos a otro que no sea, este no está mi R-Altime. MX este. Este, por ejemplo, ¿no? Linux-Images-5601-MD64-DMX, pero pone un signal, que significa más o menos no firmado o sin firmado o algo parecido. No están firmados. Estos sí están firmados. Estos ponen, creo que ponían signal, lo que pasa es que ya no aparecen, pero sí están firmados. Entonces me voy por el kernel de backpore, que bien podríamos usar el de MX, si nos fiamos de la gente, de los desarrolladores de la distro MX, perfectamente que no son gente competente, competitiva. Pero bueno, podemos usar los de Debian oficiales. Linux-Images-560-0.ebp2, los backpores, .2, AMS64. Que corresponden a la actualización 5-6-14. Es decir, aunque el base sea 5-6-0, cada vez que le van agregando una nueva cosa que va saliendo, pues va subiendo. El sí en realidad es el 5-6-14, ¿ok? Y sabemos que es de backpore porque pone BPO, no pone MX de MX-Linux, sino simplemente pone 5-6-14, bp0, backpore. Y el día supongo yo que será por el Debian 10, ¿ok? 5-6-14-2, bp0, 10 más 1, bp0, backpore. Pues simplemente yo ya lo tengo instalado, pero desde aquí, desde Synaptic, le hacéis, vamos a ver en otro, por ejemplo, en este mismo, ¿no? Para que veáis el ejemplo. Clic derecho, marcar para instalar, o doble clic. Ok, voy a picarle doble clic para que veáis. Doble clic. Yo le voy a cancelar porque no lo quiero, pero bueno, cancelar. Pero si le da ese doble clic, por ejemplo, a este, al del backpore, doble clic, y os sale un mensaje de que tiene que eliminar dos paquetitos, le decís que sí. Le decís que sí, que a lo mejor son dos paquetes que ya no hacen falta y por eso los tiene que eliminar. Le aceptáis y ya está. Entonces, instalamos con doble clic o clic derecho, marcar para instalar, y luego también instalamos las cabezaras del kernel, que son muy importantes. Si queremos compilar algo manualmente, o para que se compilen, por ejemplo, los drivers NVIDIA, etcétera, algunos drivers Wi-Fi, sí hace falta las cabezaras del kernel, los headers. Y lo instalamos también de mera manual. Nos fijamos que tenga la misma numeración del kernel, donde pone Linux Imagen 560-0BP0.2 AMD64-5614-2BP010-1. Pues aquí, Linux Header 560-0BP2.2 AMD64-5614-2BP010-1. Vemos que es exactamente lo mismo, porque veis que este cambio, por ejemplo, aquí pone DBG, DBG, que es otro tipo de archivo, no es el archivo en cuestión que estamos buscando. Sería el kernel más las cabeceras del kernel. Siempre es importantísimo tener las cabeceras del kernel. Linux Imagen, el kernel, y Linux, y Linux Headers. Una vez que tengamos los dos marcados para instalar, en el botoncito este que pone Aplicar, aquí, que ahora mismo está apagado porque no ha marcado nada, le dais a Aplicar. Aquí en el botoncito, yo se creen ahí, no digo botoncito, digo ICO, IKA. Pues entonces en el botoncito, qué bonita era, en el botoncito, le damos a Aplicar, esperamos pacientemente, tanca, 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 y ya está. No sé si tengo alguna captura de imagen del proceso, no sé si he tomado alguna. Yo siempre suelo tomar alguna, no sé esta vez si he tomado alguna, ¿no? Pues no he tomado ninguna, ¿no? No he tomado ninguna. Creo que no he tomado ninguna. Bueno, pues ya está, no he tomado ninguna. Pero bueno, no obstante, simplemente marcamos Linux Imagen y Linux Headers, la misma numeración, BP0, que significa Backport, Instalar. Y una vez que esté instalado, ya no podemos salir del gestor de paquete Synaptic. Y muy importante, muy importante, ya que tenemos sudo, sudo update-group. Sudo update-group, para que nos refresque el group, lo recargue y meta el nuevo kernel que hemos instalado, aunque lo hace de manera automática, el instalador, desde Synaptic, nos aseguramos nosotros nuevamente de que, de que, de que eso, de que va a refrescar el camión, no sé si pasa. Mientras que pasa, veo. Es que en mi calle hay una, un par de casas en obra y los hondos, y ahí si bajas para abajo, y cuando sube el camión, cuando sube para arriba, cuando el camión sube para arriba, pues eso, se mete ruido. Bueno, nos aseguramos nuevamente que refrescamos el kernel para que nos lo meta a la lista de kernel. Pero, pero, porque siempre hay un pero. No, falta algo más. Falta algo más. ¿Qué falta, diréis? Vamos a poner el kernel como antaño para, porque los, el kernel, perdón, el group, porque los group modernos te sale una imagen, aunque tengas dos kernel, si tienes uno, te sale así, si tienes, aunque tengas dos o tres, te sale una imagen, pero no te sale una imagen gráfica muy bonito, estilo, muy, muy bonita, estilo moderno, pero no te sale la lista de kernel con los que iniciar, y eso a mí me resulta muy molesto. ¿Tu falta de fe me resulta molesta? No, que me resulta molesto porque yo quiero saber con qué kernel iniciar. Entonces, yo que sé, un viejo perro, o un perro viejo, que quiero el kernel como la antigua usanza. Y para eso nos vamos a otro post de salmorejogip.com, un blog de un muchacho muy guapo, muy apañado, que os recomiendo visitar de vez en cuando. Bueno, y nos vamos a este post en concreto. Devolver a Linux el bonito group de antaño, blanco sobre negro y demás extras. También lo dejaré en la caja de descripción. Que parece que estoy poniendo las banderillas. No, no. También lo dejaré en la caja de descripción. Devolver a Linux el bonito group de antaño, blanco sobre negro y demás extras. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir, además, además, ojo cuidado, además, ojo cuidado, que creo que sí. Voy a abrir otra pestaña, porque luego os tengo que enseñar una cosa. Bueno, aquí, ¿cómo vamos a poner el group para que veamos en la pantalla final, en la pantalla de inicio, si tenemos dos kernel con cuál iniciar y cambiar? Además, como yo os lo voy a explicar, si lo podéis poner en uno en concreto, y siempre va a iniciar en ese en concreto, a no ser que lo cambiéis de manera manual que le indicáis que queréis otro, ¿no? Entonces, aquí tengo Geanie nuevamente. Entonces, vamos a editar el archivo group, que está en etc. default, ¿ok? El enlace lo dejaré para que lo leáis tranquilamente, ¿no? El grupo se vería así, ¿no? Como antaño, aquí abajo está el group, ¿no? Ya veis, un group de toda la vida. Señor, por favor, un group. Que eso, eso, dan... Bueno, yo estoy ya aquí enamorado totalmente. Bueno, voy a repetir los pasos, aunque ya lo tengo hecho. Voy a repetir los pasos. Vamos, abrimos con Geanie, mismamente, que me ha gustado mucho para editar. Abrimos el archivo en cuestión. Sudo Geanie, etc, default, group. Vamos aquí, pegamos a la poderosa terminal. Ok. A ver cómo Geanie se abre con sudo, aunque no se abra con... Bueno, este, este archivo... Y ahora tenemos que seguir el tutorial. Ojo, seguimos el tutorial. Aquí, si hay una línea que ponga group hidden timeout 0, la comentamos, le ponemos una almohadilla delante. ¿Recordáis antes en el source list que os dije el sistema? Toda la línea que tenga una almohadilla delante, la ergenora. Ergenora, vinga. Pues eso, ¿no? Marta de interés, un saludo. Pues eso, le ponemos una almohadilla delante para que la ignore. A ver si aquí hay alguna o no. Este no tiene, fíjate. Este, este, este no tiene... No, al revés, espérate, 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 espérate. Espérate, ese sí, hidden. Hidden es para que esconda el group y salga la imagen gráfica. Este group no tiene el de bien después. Entonces, esta línea no la ahorramos. Pero si tuvieras en tu grupo esta línea, la tienes que comentar. ¿Ok? Vale. Ahora, aquí arriba, aquí, ¿dónde está el group? Aquí está. Ahí, donde pone group default, que te pondrá un cero. ¿Ok? Es para que entre en el kernel pole de efecto siempre. Lo tenemos que cambiar a Sabbath. ¿Ok? Que lo explicaré por aquí. A ver, aquí lo explico. ¿Veis? Cambiamos la línea group default cero por esta otra. Simplemente le agregamos Sabbath. ¿Ok? Que es lo que yo he hecho aquí arriba. Sabbath. Está muy, muy bien. El group timeout, es decir, el tiempo que va a estar en pantalla antes de que inicie, hace un conteo hacia atrás, viene en 5 segundos. Yo lo he puesto en 15. Simplemente vosotros, los segundos que queráis. Yo lo pongo en 15 para que me dé tiempo. ¿Ok? Pues bueno, en 15. Creo que lo explico también por aquí, ¿no? ¿Ok? Aquí está. 15 segundos. Normalmente, madre de carne, pam, pam. Lo explico aquí perfectamente. Sí, yo lo explico todo. Yo me explico mejor escribiendo que hablando. Siguiente línea. Aquí, aquí vendría group cd, fm, deline, linux, default. Aquí viene normalmente splash, quiet, splash. Esto es, aquí viene, esto es para que el inicio gráfico, la animación en el group. Cuando inicia el sistema operativo, te sale una animación gráfica muy bonita, como Maco, como Windows. Yo eso no lo quiero. Yo quiero que me salgan los logs de carga del sistema, que es lo que yo quiero. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿La tarjeta de no me quiero, no? Bueno, aquí ya llámame ya, canalla. Bueno, que aquí lo explico donde sea. Aquí está. Si queremos quitar la animación de carga del sistema, borramos la opción splash de la siguiente línea. Yo aquí en el tuto le quité splash, pero le dejé quiet. Y ahora también le he quitado quiet. ¿Ok? Aunque aquí en el tuto se lo he dejado, actualmente se lo quito a todas. Entonces ya vosotros, como queráis, irí aquí, le quitáis quiet o no. Quiet es para que te salga toda la leche esta, toda la información de carga, los logs de arranque. Aunque pasan rápido, pero si hay algún warning en rojo en colorado, sí lo ves, ¿no? Lo ves, aunque te salga rápido. ¿Ok? Pues bueno, una vez que ya hemos acomodado esto, nos vamos hacia abajo, bajamos para abajo. Y simplemente aquí, como arriba la primera línea pusimos a bet, tenemos que agregar en group save default truee y group disable submenú. Es decir, el truee es para que recuerde en el último kernel que tú has entrado. Si tienes dos y has entrado en el de abajo, al inicio siguiente te va a recordar en el que has entrado. No te va a subir arriba, tienes tú que cambiar con la flecha de dirección, sino te va a recordar. Si no quieres ponerlo, no lo pongas, pero si quieres que te tome por defecto el último kernel que has estado, pues agrega esta línea. Y el disable submenú es para deshabilitar el submenú. Es decir, es el que hay un group y luego te pone el group por defecto, luego opciones avanzadas, como hay con una especie de escala, un submenú, y luego tienes que tú ir con la flecha. No, para que te salga todo del tirón plano, no te salga un submenú. Entonces yo le agrego estas dos flechas. El save default truee y el disable submenú. ¿Lo veis por aquí? Aquí están las dos flechas agregadas. ¿Ok? Save default truee y group disable submenú. ¿Ok? Ya que tenemos todos nuestros cambios bien hechos, bien realizados en nuestro archivo de group, en el etc de fall group, ojo, cuidado, te da cuenco, barbe, que hay que estas cosas que tocarlas siempre. Veis que aquí está en rojo, porque yo antes hice así y toqué para arriba o para abajo. Ahora sí, guardamos cambios. Guardamos cambios. ¿Ok? Te damos nuestro fichero bien. No me metí la pata, ¿eh? Mucho cuidado. Pues simplemente guardamos cambios. Ya se ha quitado rojo y ya podemos quitar la pestaña de Geani. Ya está. Muy importante. ¡Ojo! ¡Qué actor! ¡Cobarde! Muy importante. Una vez que hemos hecho cualquier cambio en el archivo group, tenemos que refrescar nuevamente. Además que lo ponía arriba. Lo ponía arriba, al pasar que se me ha olvidado comentarlos. Aquí está. Aquí veis. ¿Ok? Si cambias este archivo, haz un update group para que los cambios surten efectos. Veis que lo pone aquí perfectamente arriba, ¿no? Ok. Pues bueno. Una vez que hemos guardado los cambios para que surten efectos, para guardarlos de verdad, sudo update group. Importantísimo. Si no hacemos esto, los cambios que hagamos no se guardan, no se graban. Y tenemos que repetir. Y haz leche miga de pan pao ya. No sirve para nada. ¿Ok? Ok. Pues no tengáis miedo. Sudo update group otra vez. Y ya está. Que aquí esto nos lo regalan. Esto es gratis. Y con esto, con este cambio de group, vamos a conseguir ver en la pantalla de inicio, en la pantalla del group de inicio, ver nuestros dos carners y poder elegir con el que queremos iniciar. Que no lo tengo aquí, pero sí lo tuiteé esta mañana, hace un rato. Vamos a entrar a mi cuenta Twitter, que también ya de paso, si me queréis seguir, arroba ya de 308. Ese soy John que tenga barba. Y fijaros a quién me recomienda. Twitter. A Ernesto Acosta, que ya ahí nos conocemos hace muchísimos años. El amigo Juan Fabio Poscalino. Y a José Tanhauser de la Mediadorreplicante.com. Twitter me recomienda gente buena, por favor. Coño, que saturo. Twitter me recomienda gente buena, por favor. Claro que sí, hombre. Y fijaros que esta maravilla. A la sombra de mi sombra me estoy haciendo un sombrero. Sombrero de largas pajas que he recogido del suelo. Lo haré con el ala ancha, que casi llega hasta el suelo. Para muchas veces no ver las cosas que ver no quiero. Eso es destrechinato. Aquí lo tenéis. Bueno, aquí, aquí. Ok, resultado. Este es, una vez que acomodemos el group a nuestro archivo y con nuestros carnels, esta es la imagen que saldrá en nuestro monitor. Este es el monitor, aquí veis la webcam un poquito arriba. Debian Genial Linux con el carnel 560 BPO, el de Backports, o Debian Genial Linux con el carnel 419, el normal. El que trae por defecto, Debian instalado por defecto. Como le pusimos a Enter la opción de que recuerde, el SAB de FAULO ese, pues en el que lo pongáis y lo ponéis en el de arriba, siempre arrancará, si lo queréis que inicie con el de abajo, pues con la flecha de dirección y Enter. La opción Recovery Mode es para modo errores, ahí no entráis. Yo lo he puesto ahí para que la foto no saliera subrayado y se viera bien, ¿no? El carnel normal. Y como veis, pues ya tengo aquí el carnel que acabo de instalar por Sinasti, el 560 de los Backports y el 419.0 de repositorios normales y corrientes. ¿Qué quiero entrar en uno? Entro en uno. ¿Qué quiero entrar en otro? Entro en otro. ¿Que siempre quiero entrar en el 419? Siempre entro en el 419. ¿Que siempre quiero entrar en el 560? Pues siempre entro en el 560. Ya a gusto del consumidor. Pero siempre es bueno tener un par de carnel por si uno falla tener otro. Y, coño, 46 minutos. ¡Madre mía! ¡Hostia! Yo creía que llevaba media hora. Bueno, la última cosa que os quería enseñar antes de irme. Pues bueno, ya que estamos puestos, vamos a abrir aquí mi blog. Y, tacataca, y esto. Agregando el repositorio de MX Linux 19, actual 19.2, en Debian Bastard, actual 10.4.0, para estar un poco más al día, que no en Mercadona, ¿eh? Si veis, acerca de Firefox, yo tengo el 79.0. No tengo el 68SR de los repos de Debian. Incluso lo he quitado. Este es el repos de MX Linux, como ven aquí, ¿no? MX Linux. Bueno, aquí también hay mucha paquetería más actual. Está gráfico, Audacius, TheAdiv, Incy, Htop, NeoFi. Bueno, lo tengo escrito por aquí, coño. Firefox, Linux kernel, Htop, Incy, NeoFi, Audacius, TheAdiv, ClickGrad. Ahí está en repositorios de MX, que también hice un vídeo de ClickGrad el otro día. Y un largo ETC. Aquí, además, os pongo la lista de paquetes. Os pongo toda la información donde podéis ver todos los paquetes que hay en el repositorio de MX Linux. Así que no olvidarse, si queréis también tener los repos, aparte de los backports de Debian, para un paquete de 234 específicos, queréis tener los de MX Linux para el último Firefox, etc. No olvidarse de visitar mi post, que también lo dejaré en la caja de descripción, agregando repositorio de MX Linux 19 a Debian Buster 10.4.0. Aquí todo está, todo, todo, todo está perfectamente documentado. Así no me reañan. Bueno, cómo se hace la key, cómo se hizo el paquete bajado de la key. Aquí he usado root en vez de sudo, aquí veis. Y bueno, y los oficiales actuales que yo estoy usando. A los cuales, pues, ahora habría que añadir el de backports, pero bueno. Estos son mis... Otra gente me ha dicho, no, es que no copio, ¿no? ¿Veis una barrita aquí cuando el código no cabe? ¿Veis que esto se mueve, no? Entonces tenéis que coger así. Agarrar. Ojo, perdón. Agarrar y sombrear y echar para la derecha. Y ya, por ejemplo, ya copiar. Y ya si, por ejemplo, aquí no hay un archivo de texto, pegar. ¿Ok? Y ya tendríamos aquí perfectamente mis repositorios. Que son los tuyos, si quieres. Son de Debian. Los oficiales, en este caso, FTP de España, por cercanía, son los que van mejor. Va muy bien últimamente. Y el DMX Linux, ¿ok? Aquí ya en el post este, indico perfectamente paso a paso todo lo que hay que hacer y todo lo que te vas a encontrar, ¿no? Y para tener el último Firefox, exactamente, aquí también lo indico, ¿no? Seguir el viejo tutorial del último Firefox, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nada más, esto ya estaría. Es decir, que al final ha sido... Al final ha sido... Al final ha sido... Al final ha sido sudo... Los repos vas por el kernel, el group, adaptar el group y repositorios de MX Linux. Como esto de los repositorios de MX Linux no lo he puesto en YouTube, pues lo voy a dejar también la nota por ahí para que lo veas. ¡Ay, que me ahogo! Esto de usar Linux da mucho sé. Yo cuando usaba Windows no tenía tanto sé. Esto en Windows no pasa. Por cierto, hoy me habéis visto que he cambiado el micro. Tengo un Sennheiser 935. La... A ver si me sale. La tarjeta de audio es una Focusrite. Scarlett 2 y 2, segunda generación, no la tercera. Y aquí tengo esto también esperando. El SM58. Aquí está precioso, bonito, esperando también que lo use. Que es otro micro que me encanta. Nada más. Jojo Fernández, Jojo308 en Twitter, en Debian, va a estar estable auténticamente fantástica, maravillosa. ¡Ojo! Tengo Debian en un equipo. En otros dos tengo Linux Mint y en otro Ubuntu. Ya sabéis que tengo cuatro equipos. Aquí está la huéscan. Cuatro equipos. Tengo dos Linux Mint, una Ubuntu y ahora esta Debian Genome. ¿Ok? Siempre al final acabo para GTK, para Genome. No sé cómo me haja paño. Aunque voy a ser plan mal. Lo siento. La sangre tira. La sangre GTK era tira. ¿La moto? Hoy no ha salido, ¿no? A ver. Venga. Dale, dale. Seguro que se usa Elementari. Seguro. Por el rubio de la moto. Venga, chavalería. ¿Cuándo serás mía? Nos vemos. Yoyo Fernanda. Yoyo 308 en Twitter. Suscríbete al canal. Activa la campanita para nuevos vídeos. Comparte este vídeo con todo el mundo. Sobre todo con la gente de Debian, ¿no? Y con todo el mundo. Y con la gente de Manjarro para que se pase a Debian. Y ya está. Simplemente se trata de compartir, ¿no? Ay, qué bien. Qué vídeo más bonito. Qué vídeo más malo, ¿no? Compártelo también para que tenga muchas y muchas y muchas visitas. Muchas gracias por seguir ahí detrás. Muchas gracias. Nos seguiremos viendo este verano. Amenazo con hacer más vídeos. Igual a de largo. O más. Y nos seguimos viendo por aquí. Un fiel Linuxero. A pesar de que uso MacOS. Y a pesar de que tengo iPhone. Y que uso Android y que uso Windows. Linux sigue siendo mi pasión. Siempre. Y siempre lo será. Y nunca jamás lo abandonaré. Porque Linux me encanta. Y ya veis. Soy multisistema. Nada más. Nos vemos. Chao.